Aquí hay una cuestión muy cierta, es que me indigna totalmente todo lo que les está pasando a todos. Incluso no solamente me indigna el que nos hayan quitado, sino que la forma en que nos están tratando las autoridades actuales, las que salieron como las actuales. Como dice una compañera, trapean el piso con nosotros. No solamente nos están robando y quitando lo que nos corresponde de acuerdo a un acuerdo. No solo ha sido una cuestión de... no es un beneficio, es la pensión. Nos dijeron, trabajen hasta los 65 años, más de 30 años a tiempo completo, no interrumpidamente. No trabajar después de jubilados, pasarlos de la ONP a la EPC y una serie de requisitos adicionales. Lo cumplimos, lo cumplimos, el contrato se cumplió. Y de repente ellos dicen, primero asumieron que no tenían plata. Nosotros les hemos demostrado que tienen todos los años, con documentos oficiales, no estamos hablando de documentos que hemos encontrado por allí. En los informes económicos están allí, una reserva de todos los años para la CPJ, que es el complemento. Entonces, en realidad, además dicen que ganamos más de 1.500. Hemos presentado la boleta de los compañeros, hay unos que ganan 400 y pico, 600, 1.300. O sea, yo no entiendo cómo pueden tan descaradamente, encima, mandarles un correo a todos los alumnos, a toda la comunidad universitaria, profesores, trabajadores, hablando con tantas mentiras. En dos oportunidades, hubo una primera, después de dos años y tres meses, dos meses, el rector nos recibe, a pedido del doctor Salomón Lerner. Nos recibe, pero fue una reunión muy protocolada, en el sentido de que ellos tienen una lectura sobre la situación y nosotros tenemos otra lectura. Bueno, dijeron que íbamos a seguir teniendo reuniones, pero por más que le escribimos para una siguiente reunión, no la hubo. Mira, después de dos años que hemos estado haciendo plantones, marchas y todo lo demás, vino la coyuntura del asunto de los alumnos. Entonces, se forman dos comisiones. Estas dos comisiones que se forman en la asamblea universitaria, tenían atribuciones delimitadas. Y el asunto de los cuidados, nada que ver, nos dejaron fuera, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de hablar con la comisión de investigación que no nos recibió. Habíamos quedado en el aire. La única forma era una huelga de hambre para el día 20 de febrero. Pero para esto, los chicos de la AGEA nos llamaron y nos dijeron, compañera, el día 15 de marzo hay una asamblea universitaria. Entonces, allí podemos pedir que se amplíen las atribuciones de estas comisiones o que se crea otra comisión. Bueno, postergamos nuestra huelga de hambre para ver qué sucedía el 15 de marzo. El 15 de marzo, el rector en la asamblea no quiso formar la comisión, a pesar que los miembros de la asamblea sí estaban dispuestos a formar, porque hablamos con todos. Entonces, el lunes 18 hicimos la huelga. Y el lunes 18 nos llamaron para ver un acuerdo para Timpatán. Ya, perfecto, fuimos. Ahí está el acta firmada que se iba a restituir lo que nos han estado recortando y que se iba a formar una comisión mixta, que es de parte de ellos y de parte de nuestra. Nosotros planteamos cuatro personas y ellos plantearon tres. Bueno, se forma lo que dice el consejo, nos pateó. Cambiaron la comisión, son cinco de parte de ellos y dos de parte nuestra. Luego, dijeron que iban a restituirlo, nada. No cumplieron en absoluto. Entonces, reiniciamos la huelga el día 21. Nos vuelven a llamar, volvimos a caer. Y firmó documentos que ya la firma no les vale nada. En la primera acta firmó la secretaria general del sindicato, el presidente de la FEPUR, los chicos de la REA, los dos representantes de rectorado y los jubilados. No, no valió nada. Nosotros tomamos la decisión justo hoy día, lunes 22, reiniciar la huelga, pero reiniciarla no solamente sin ninguna opción. Lo que le estamos pidiendo, si quieren volver a hablar con nosotros, denos una prueba de confianza. Que se restituya los 135 soles en el mes de abril, para que nos restituya. Y el reintegro de todo lo que nos han pagado, eso se puede negociar. Y que dentro de esta comisión, que tienen cinco personas, y se integre una persona más, que es de parte del sindicato, que uno de ellos podría ser el doctor Federico Camino, que es filósofo. Nuestra pensión tiene un carácter alimenticio. No es un carácter de, qué sé yo, de comprarte algo, irte a Miami. No, lo nuestro es gente que gana poco, por favor. Si no fuera por ustedes, los alumnos, los estudiantes, nosotros seguimos siendo invisibles. Ustedes nos han hecho visibles. Ahora, alumnos, por favor, permítannos, hablen con algún profesor, y que nos permitan ingresar tres minutos a las aulas, y nosotros tenemos las pruebas. Por favor, es lo único que les pedimos. Comuníquense a gkiroz.edu.pe o al teléfono 943-16-2957. Díganos, hay un profesor que puede dar tres minutos, nosotros bajamos inmediatamente, y con las pruebas en la mano. Ya nos robaron. Ahora, que lo último que nos queda es nuestro derecho, nuestras convicciones, ya no. O sea, será lo último que nos lo sabe. No lo sé, no quiero ser dramática. Pero esa es nuestra realidad. Y eso es, somos de la escuela antigua. La peleamos hasta el final. Cachimbo, cachimba, no sean diferentes. Se vulneran jubilados en la cara de la gente. Cachimbo, cachimba, no sean diferentes. Se vulneran jubilados en la cara de la gente. ¿Qué dice? Dice que los jubilados no saben luchar. ¿Qué verá? Ya verá recordado, carajo, lo que va a pasar. Ya verá recordado, carajo, lo que va a pasar. Vuelvo a repetirles, compañeros. Ustedes tienen el poder. Ustedes son los que mandan en esta universidad. En sus manos y en su apoyo es que podamos realmente estar en nuestras casas, que es lo que nos toca. Pero vuelvo a repetirles, estaremos débiles físicamente, pero estamos intactos en nuestras convicciones y la defensa de nuestros derechos. Gracias y mil disculpas. Gracias. 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 Gracias.